Aplausos Aplausos No deja de mal A Enrique Durratti lo conozco desde los 70, 80, pero es un saldito muy pituquito a algo parecía tener un anticuerpo yo con él y siempre lo veía yo de viejos y decía Chaquete Sambito como es un buen poeta agradamos las nubes hasta que un día en un encuentro de policía en Piura nos encontramos, él y yo en una mesa y resultó ser un padre de Dios y me dije puta madre, yo me equivoqué y de esa vez somos muy buenos amigos hemos ido con Beatriz Moreno en su casa, en el Caliente hemos recorrido varios sitios y en fin este es un gran muchacho hemos preparado todo este chongo, entre comillas primero, porque los muchachos los culetas de la Paz se los merecen así como mi amigo Gabriel dice ¿por qué te ocultas con esa mente? ¿no te das cuenta que me están utilizando? y yo les digo estos muchachos merecen todo el público lo dice no me he equivocado sigue adelante muy bien el segundo chongo que he hecho a propósito a dedo es porque hay materiales miserables que se lucran según el plan lector con miles y miles y miles de dólares ¿saben cuánto vale un libro? yo vendo libros decimarias y secundarias 70, 80, 80, 90 soles cada libro y al menos ¿cuántos millones salen en dólares? cuando el individuo pide 20 mil dólares por su ejemplar son tan ignorantes los editores que no quieren invertir si yo fuese un editor yo soy un editor pero de nivel económicamente bajo tengo 20 años publicando pero si yo tuviese taras yendo incluidos 20 mil dólares de un texto literario yo simplemente lo doy 30 porque se lo merece esos titores alfaballas alfabillanas y tantas cosas más son una vida de impestos porque no saben para llegar el talento que yo precibo y por eso no me quedo más que cuando encontré cuando encontré su cuando encontré su esto estoy haciendo, ¿sí? ¿no es cierto? señor ya, yo se encontré yo me quedé contento miren, este regocijo que siento ahora posiblemente en el campus de los días los muchachos le van a pasar algo similar a esto el domingo yo me voy a decir porque la dueña del local me tiene votar porque me dice si la ven de hierro, si me le quiero, no le da plata también le quiero o si no, simplemente este, este local porque a mí me está pagando más de lo que esté pagando y si me va, y yo en este me dice rompecadistas, mi pata me dice oye, te estaba buscando, mira a ver tú dijiste que ibas a pagar más que todos los compradores de libros con los ejemplares de calidad y les mostró los cerrados negros de la leyenda de 1818 de la antigüedad ellos le van a pasar el video posteriormente o sea, los cerrados negros de César la leyenda de 23 hermosos de bello dice que yo no soy un mundo sin comparado y parado con eso hasta sal de casa de cálculo y quiero que él por el no haga necesidad ¡Bravo! 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 ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque... Enrique Braski es... un buen muchacho y un hijo de pecho a más demasiado y a menos la boca mentira ¡Bravo! 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 ¿Se va a la pila? ...y a los poetas de la ley a los poetas de la Panto y... es para mi un honor, un orgullo estar esta noche aquí en la Barcelona donde hace un buen año en Colombia otras generaciones estamos ahora en el siglo XXI y... en el siglo XXI recuerdo como conocí a Ángel Izquierdo Cruz que ha encontrado mi libro lo conocí en el siglo XXI y ahí compartimos felicitas ante un proyecto nacional unir a todos los escritores del Perú ante el pueblo del Perú y recorrer todo el Perú y conocer todo el Perú llevando la poesía y llevando el arte y esa poesía y este arte es el que ha llevado Ángel Izquierdo Cruz en el siglo XXI y es que se llevan los poetas de la Panto eh... escartí este libro por las áreas del destino por confiar demasiado en la gente pero... aquel libro del destino también que este libro sea encontrado y que algún día quizás pronto sea publicado es un libro sobre el alma y todo el contexto espiritual en el sexo del hombre y la sociedad tecnológica eh... para este...